Un pastor de una iglesia corrió a sus feligreses porque estos no dieron el diezmo durante la celebración de una eucaristía de rutina. El hecho se registró en Perú y quedó grabado en un video que fue difundido en redes sociales, lo que provocó la indignación de cientos de internautas. Uno de los asistentes a la celebración religiosa decidió sacar su teléfono para dejar la evidencia del atropello del cura contra sus seguidores, donde el sacerdote mencionó que él es la persona que decide quién entra o no a expresar su libertad de culto. Luego de esto, el pastor siguió echando a algunas personas que no habían dado el aporte, gritando que se vayan todos, por lo que expresó que llamaría a la policía para que hiciera efectiva la evacuación de los fieles. Cibernautas expresaron en redes su inconformidad con la actitud del pastor, llamándolo ávaro y estafador.